Satellite 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 Pero satélite Pero satélite Satellite 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 Así nos van a coger las tres, así nos van a coger las tres, a coger las tres, a coger las tres. A una fiesta que yo fui, no servía para nada, a una fiesta que yo fui, no servía para nada, las mujeres no bailaban, señores como hablaban, y en eso llegó José y entonaba con usted. Y así nos van a coger las tres, a coger las tres. Y se trata de bailar a mí que me deja bar, si se trata de bailar a mí que me deja bar, porque tienen jiribilla, porque tienen jiribilla cuando bailan guapacha. Y así nos van a coger las tres, a coger las tres. Y ya son las tres, oye como dice, y ya son las tres, oye como baila, y ya son las tres, mira como toca, y ya son las tres, dime, dime ahora, y ya son las tres, que voy a tocar, y ya son las tres, hoy voy a bailar, y ya son las tres. Y ya son las tres, oye como dice, a tomar café, yo voy a tomar, y ya son las tres, y voy a bailar, a tomar café, y voy a tocar, y ya son las tres, este rico tres. A tomar café, y ya son las tres, a tomar café, y ya son las tres, a tomar café, y ya son las tres. A tomar café, y ya son las tres, a tomar café, y ya son las tres, a tomar café, y ya son las tres. A tomar café, y ya son las tres. A tomar café, y ya son las tres, a tomar café. Chico, 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 tenía tú, un poco grande tenía yo. Chico, 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 tenía tú, un poco grande tenía yo. Chico, 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 chico Si tú me hubieras querido negra mi gran cariño fuera de ti No tengo culpa de ser tan feo pero seguro te haría feliz No tengo culpa de ser tan feo pero seguro te haría feliz No tengo coco contigo, mi coco se me secó Chiquita linda con tu hermosura tenía loco mi corazón jugué No tengo coco contigo, mi coco se me secó Te llevo nena bailando a rumba, nena te llevo a gozar el sol No tengo coco contigo, mi coco se me secó Mi coco se secó, mi coco ya se secó No tengo coco contigo, mi coco se me secó No tengo coco contigo, mi coco se me secó Si tú me hubieras querido negra mi gran cariño fuera de ti No tengo coco contigo, mi coco se me secó No tengo culpa de ser tan feo pero seguro te haría feliz No tengo coco contigo, mi coco se me secó Rompe mi coco netita linda, mira mi coco se me secó No tengo coco contigo, mi coco se me secó Mamacita, ¿dónde está San Ciclo? Mamacita, ¿dónde está San Ciclo? Que realice mi ilusión Mamacita, ¿dónde está San Ciclo? Que en mi vida no hay felicidad Mi vida está sola y triste, pensando dónde la encontraré Yo quiero que venga y me traiga el amor que siempre soñé Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré, divino San Ciclo Son Ciclo Mi vida está sola y triste, pensando dónde la encontraré, yo quiero que venga y me traiga el amor que siempre soñé. Nunca lo olvidaré, divino Santiclo, si tú me traes mi amor, no quiero ni luna, ni estrella, ni el sol. ¡Olé, olé, olé! Mamacita, ¿dónde está Santiclo? Que en mi vida no hay felicidad, tráeme mi amor, oh Santiclo, felicidad. Dime con confianza. Si el guapacha es la revancha, viaje cha, cha, cha. Lo que quiero es saber, cuál ritmo se le da, para luego cuando vaya a California y me pregunten, qué cosa es guapacha. Anda chaparrito, toca suavecito, mi chachacha. 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 ¡Suscríbete! 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 Guabayando, yo quiero vivir Guabayando, este ritmo guapachón Guabayando, hace bailar a cualquiera Guabayando, gozar una noche entera Guabayando, y no agita el corazón Guabayando, no tiene comparación Guabayando, si lo bailas tranquilito Guabayando, metido en un rinconcito Guabayando, tú te sentirás mejor Guabayando, yo quiero vivir Guabayando 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 La música cubana, que es un mambo nuevo Tiene ritmo suave, suave Y así muy juntitos bailamos con ritmo Dime papi, quiero mambo Y verás también que se puede bailar Al oído hablar, tierras frases de amor Y así muy juntitos bailamos con ritmo Dime papi, quiero Ritmo Ritmo La música cubana es para bailar La música cubana es para gozar La música cubana es para gozar Si me tocan un mambo me pongo a bailar La música cubana es para gozar A quien no le gusta bailar y guarachar La música cubana es para gozar La, 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 la La música cubana es para gozar Si me tocan un mango me pongo a bailar La música cubana es para gozar La música cubana Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón Júpiter riendo, contento dirá Quiero que me alegres con guapachas sabrosas Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón Toda la manciana nos visitará Con las melgurianas ya coro dirán Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón A bailar la rumba, todo con tesón Y en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón La rumba, entera, la guaracha y el canzón Harán que baile en la luna o en Plutón Vamos gozar Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón Esta bachata le quita la rica y el canzón Harán que baile aunque sea en un platón Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón La luna, en Saturno o en Plutón Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el guapachón Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Hay en la luna, en Saturno o en Plutón Hay en la luna, en Saturno o en Plutón